Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Muchacha, ¿cómo está? Es que... Si me da el número de WhatsApp, le regalo dos de esos Es que vieras que no Es que, o sea, es que usted me gustó mucho, entonces Ya, si me da el número de WhatsApp, yo le regalo dos Ah, no No, no O sea, no tiene que darme ninguna moneda, solamente Le doy dos y me da el número de WhatsApp No, es que no, yo tengo novio Ah, ¿tienes novio? Sí Ah, ok, bueno, ok De nada Tú tienes novio ahí Yo pienso que no necesito como nada Sí Muchacha ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Es que si, es que quería hacer, si me das el número de WhatsApp, yo te regalo a ustedes Sí O sea, realmente, o te regalo todo en la bolsa Ah, no, no Ya, ya llegó ¿Ah? Sí No ¿Ah? Me lo robaron Me lo robaron Me lo robaron Me robaron el teléfono Bueno, coge tiene entonces Me robaron el teléfono No hay problema, coge tiene entonces ¿Ah? O al niño entonces ¿Ese es tuyo o no? ¿No quiere uno, no? ¿Ah? No, 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 no No, no, no Buenas, hasta luego Gracias ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Ah? Casi me lo da ¿Ah? Casi me lo da Pero yo me puse muy lento y se fue para abajo la huila y todo Sí ¿Le dieron barrio? Sí, sí, le gustó, le gustó Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes comprar uno ese para comprar unos condones? Es que me faltan 5 dólares para comprar unos condones ¿Ah? ¿Ah? No, anda ahí ¿No? ¿Puedes comprar uno ese para comprar unos condones? Hola ¿Qué tal? ¿Puedes comprar uno ese que necesito 5 dólares para comprar unos condones? ¿No? ¿Pero qué manda? Muchacha, mira Si me das el número de whatsapp te doy dos veces No, gracias No me... ¿Ah? ¿Qué? ¿Le dieron que no? ¿Cómo? ¿Por qué lo rechazan? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a los 3? ¿Ah? ¿Qué les dijo a los 3? ¿El condón? Es que no estaba... De verdad que me compraba uno... Es que era para comprar unos condones ¿Y la muchacha qué le dijo? ¿Ah? La muchacha, la muchacha es la última No, gracias Ahora Es que te voy a decir que si... Si me das el número de whatsapp te doy dos lechegurras de estos ¿Ah? ¿No? No, gracias Muchacha Mira, una pregunta Ah, si me das el número de whatsapp le doy dos lechegurras de estos No, gracias ¿Ah? Muchacha, perdóname, si me das el número de whatsapp le doy dos lechegurras de estos No, gracias Hola, ¿cómo estás? Eh, mira, si me das el número de whatsapp te doy dos lechegurras de estos Ay, no ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Si me das el número de whatsapp te doy dos lechegurras de estos Muchacha, si me das el número de whatsapp le doy dos lechegurras de estos Muchacha, si me das el número de whatsapp le doy dos lechegurras de este Muchachos, perdóname, si me deis el numero de whatsapp le doy leche burra Si me deis el numero de whatsapp le doy leche burra Si me deis el numero de whatsapp le doy leche burra No, no tengo nada Si me deis el numero de whatsapp le doy leche burra Estas de papel suya, lo agradezco Mascaria, Mascaria Muchachos, si me deis el numero de whatsapp le doy leche burra ¿Como cala la leche burra? La leche burra era